Los limoneses disfrutaron del rice and beans más grande jamás hecho en nuestro país. Este fue preparado para mil personas. La chef a cargo de la sabrosa obra fue Ruana Brown, quien conversó con esta noticia sobre los trabajos para hacer el gigantesco platillo. Estoy utilizando 48 kilos de arroz, 12 kilos de frijoles y más o menos estamos calculando unos 60, 70 cocos rallados, medio kilo de chile panameño, también tiene pimienta, comino, curry, más o menos como un kilo de cada cosa, como unos 600 gramos de sal, tomillo, 10 rollos de tomillo, 5 kilos de cebolla y 3 de árbol. Este evento fue parte de la tercera edición de la Feria Limón Emprende, impulsada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que se llevó a cabo por tres días en las instalaciones de Javdeba. La feria pretende impulsar a empresarios de la zona, con lo cual se efectuó una rueda de negocios con charlas e impulsos para el crecimiento de la microempresa. El evento se realiza con la participación de la Cámara de Industrias, el Banco Popular, el Instituto Costarricense de Turismo y el Proyecto Limón Ciudad Puerto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!